Wow, baby, tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves me pones crazy Así que muévese pamba, baby Ok, la panilla ya me quedan Me gusta como tú lo me ideas Muévese pamba, baby Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Tú lo mueves me pones crazy Así que muévese pamba, baby Ok, la panilla ya me quedan Dame tu cosita ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita!